Hola Familia Planet, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les traigo este video de 12 cosas que deberías de saber antes de venir al estado de Ohio, específicamente en Colombo. Estas son 12 cosas que me hubiesen gustado saber antes de venir a vivir en esta ciudad y en este estado. Sin nada más que agregar, vamos a empezar con esas 12 cosas que deberías de saber antes de venir a Columbus, Ohio. Número 1, el idioma inglés. El idioma inglés es muy importante aquí en el estado de Ohio, ya que básicamente el idioma número 1 que predomina en este estado es el inglés. ¿Que si puedes vivir aquí sin inglés? Claro que sí, que podrás vivir sin inglés en este estado al principio cuando llegues, por supuesto que sí, pero te será más puesta arriba que si supieras el idioma inglés. Por lo que yo recomiendo a las personas que aprendan por lo menos, por lo menos, lo básico del inglés, ya que si sabes inglés también tendrás mejores oportunidades de trabajo, mejores oportunidades de emprendimiento, mejores oportunidades de negocio, así como también mejor desenvolvimiento en todo el estado. Que yo recomiendo a las personas que tal vez sea algo muy básico y sin importancia, usted lo ve así, aprendase el abecedario. El abecedario es muy importante que usted lo aprenda y los números también. ¿Que por qué paso a explicar lo que es el abecedario? Señores, muchas veces en nuestros países nos ponen nombres y apellidos, nuestros apellidos no son apellidos muchas veces familiares o comunes para lo que son los americanos. Entonces, casi siempre lo van a poner a deletrear lo que es su apellido y su nombre si no lo entienden. También lo ponen a hacerlo para escribirlo de manera correcta y no cometer errores. Los números le serán también de vital importancia para lo que es su número de teléfono, su fecha de nacimiento, abro paréntesis. Dentro de lo que es lo que usted debe de aprender, lo básico, aquí antes de venir a Columbus, Ohio, también deben de ser los meses del año. Ya que con los meses del año usted podrá decir lo que es su fecha de nacimiento. Saber estas tres cosas esenciales y básicas como son el abecedario, los meses del año y los números le será de gran ayuda. También con los números es muy importante porque usted podrá decir la dirección de los números en donde vive. El zip code también podrá decir lo que es con facilidad, su número de teléfono, entre otras informaciones, su social, que es muy importante en caso de que lo tenga. Y estas tres cosas, por favor, aprenderlas antes de venir a lo que es Columbus, Ohio como básico del inglés. Es muy importante. Número dos, la calidad de vida. La calidad de vida aquí en Columbus, Ohio es muy buena debido a que contamos con una tasa de criminalidad muy baja. Claro que no voy a decir Columbus, Ohio no existe lo que es la criminalidad. Pues por supuesto que en todas partes del mundo y en todos los estados de Estados Unidos existe lo que es la criminalidad. Pero aquí en este estado y en esta ciudad de Columbus es muy baja la tasa de criminalidad y contamos también con lo que es una muy buena seguridad ciudadana. La policía trabaja muy bien, muy bien, muy bien, tenemos una buena cobertura y contamos con lo que es una muy buena seguridad ciudadana. Todos los servicios, digamos que funcionan, hospitales, la educación funciona muy bien, entre tantos, tantos servicios. Número tres, hablemos del clima. El clima, señores, el clima es impredecible aquí en lo que es el estado de Ohio. Alrededor de todo el Ohio el clima es así muy loco debido a que vivimos en lo que yo considero que es un valle. Puede ahora mismo estar soleado, puede estar muy bonito y todo y de repente puede llover. Por eso es muy importante que usted chequee en su celular día tras día lo que es el weather o estado del tiempo. Ahí podrá ver más o menos cuáles son las condiciones del clima. Por ejemplo, esta mañana estaba muy lluvioso, le estoy diciendo un 100%. No se podía conducir en las carreteras, no se veía de tanta agua que cayó y ahora mismo miren cómo está desoleado. Pero dice que a las 7 de la noche va a llover. Así es que el clima es muy variante e impredecible por lo que yo le recomiendo a las personas siempre andar con lo que es un paraguas o una sombrilla o algo con que cubrirse del agua. Y también una chaquetita ahí en lo que es su vehículo debido a que de repente el clima se puede poner ventoso o frío. Es muy importante y que debido al clima, cuál es la mejor época para usted venir a vivir aquí a Columbus, Ohio, el verano. No le recomiendo a nadie venir a vivir en invierno. ¿Por qué? Y tengo mis razones y paso a explicarla. El por qué usted no debe de venir en lo que es el invierno es porque, número uno, usted tiene menos posibilidades de conocer el estado bien o la ciudad en donde vive bien. ¿Por qué? Porque el frío se lo va a imposibilitar. Muchas veces venimos de otros climas cálidos y este frío que hace que es extremo, entonces no los va a impedir conocer lo que es la ciudad bien. Entonces yo recomiendo venir en verano. Si usted no tiene la necesidad de venir obligatoriamente en la fecha de invierno, cámbiela y venga en verano. Número dos, otra razón de que es bueno venir en verano es que las oportunidades de trabajo están en lo que es en verano, en la temporada de verano. En la temporada de verano es en donde suelen subir todas las ofertas de trabajo. Es en donde está la mayor producción en todos los trabajos. Entonces por eso yo recomiendo venir en lo que es el verano. Claro está, no es que usted no va a conseguir trabajo si viene en invierno, pero las posibilidades serían más bajas. Así es que venir en verano es la mejor época para venir aquí a Columbus, Ohio dentro de lo que es el tema clima. ¿Cuál es la fecha en cuando inicia lo que es el frío? El otoño empieza en digamos que ya a finales de septiembre, entonces el frío digamos que entra exactamente en noviembre hasta el mes de abril, que es en donde empieza la primavera, pero que yo la considero que todavía está frío. Entonces para mí, para Jennifer, basado en mi experiencia personal, el frío para mí está desde noviembre hasta el mes de abril. Es lo que yo he vivido en casi 11 años aquí en Columbus, Ohio. Número 4, transporte. El tema del transporte es muy importante y el cual no debes de ignorar. Lo primero, la primera inversión que debes de hacer al venir al estado de Ohio, específicamente a Columbus, si no tienes un carro es comprarte un carro, sea nuevo, sea viejo, medio uso, como lo quieras. Pero invertir en lo que es un carro ya que te será de suma importancia para tu transportación. Aquí el transporte público funciona muy bien, pero los lugares no están muy cerca relativamente uno del otro, por lo que tomando transporte público, digamos que en invierno sería muy cuesta arriba, ya que yo lo he visto en muchas personas estar allí parado en una parada de autobús ahí, entonces con ese frío, también conducir una bicicleta o algo así, entonces sería muy bueno de que la primera inversión que tengas, si no tienes para comprar tu carro, de inmediato al llegar aquí a Columbus, Ohio, sería un carro. Les cuento, el transporte como Uber y taxis es muy costoso, por lo que yo recomiendo que por favor compren su carro. Un carro no es un lujo, es una necesidad en este estado y las posibilidades y las facilidades para comprar lo que es un carro son bastante cómodas y fáciles aquí, así es que a comprar su carro si usted tiene con qué comprarlo al llegar o si no, a pensar de que es su primera inversión. Número 5 y que quiero resaltar y puntualizar muy bien aquí. Número 5, tema mecánica, ya que estuve hablando de transporte anteriormente a las personas que tienen su carro o su medio de transporte como yo le llamo. Si usted todavía está en su país de origen, por favor piense en aprender algo de mecánica, que algo de mecánica no tiene que ser algo como tan wow, grande, pero aprenda a cambiar el aceite de su carro antes de venir. Si todavía tiene el chance y si está aquí todavía y puede aprender a hacerlo, aprenda porque este servicio es muy costoso aquí en este estado. Todo lo que tenga que ver con mecánica de autos le va a costar un montón y entre otros oficios también que usted puede aprender como por ejemplo la barbería, aquí es muy caro, eso de salones es muy caro, las uñas, por ejemplo, hacerse las uñas lo básico, 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 lo mínimo que le pueden cobrar a una mujer por las uñas son 40 dólares señores, el pelo también 40 dólares es lo mínimo. Entonces son cosas muy básicas que usted puede ir aprendiendo si tiene proyectado venir a vivir a Columbus, Ohio y lo aprenda ya antes de venir para que la vida se le sea más llevadera y también que la vida le sea más fácil. Número 6, las personas. Las personas en su gran mayoría hablan lo que es el idioma inglés. En su gran mayoría también son personas educadas, personas que andan con un estilo de vida relajado, por lo que acceder a muchas personas aquí es muy fácil, pero vuelvo y reitero, como dije en puntos anteriores, el idioma inglés es muy importante. Número 7 y que es muy importante que sepas antes de venir a Columbus, Ohio es el choque cultural y el racismo. Sí, es muy bueno que sepas esto antes de llegar. Aquí existe lo que es un gran choque y mezcla de culturas y de naciones. Aquí usted va a encontrar americanos, ya sean blancos y de color, usted va a encontrar africanos, árabes, chinos, nepales, va a encontrar también hindúes, va a encontrar usted también una mínima población todavía latina. Nosotros tenemos un muy bajo porcentaje e índice, pero está presente también lo que es la cultura latina. Este puede encontrar mucha comida de diversos países debido al gran choque cultural. Y muy importante que me han preguntado, ¿son racistas aquí en Columbus, Ohio? Bueno, en todos los lugares se da esto, de que existen personas que tienen algún, no sé, problema o no sé qué, pero en la mayoría de lugares y de personas puedo decir de que no. Aquí no existe en Columbus, Ohio, no existe lo que es el racismo. Y claro, y por supuesto no le voy a decir que usted no se vaya a topar con una que otra persona, que lo sean. Número 8 es la vida social. Claro que sí, que aquí en Columbus, Ohio tenemos vida social, tales como Bastante Parque, porque es un estado con una naturaleza impresionante. Tenemos lo que son bowlings, discotecas para las personas que les gusta la vida nocturna. Tenemos también lo que son lugares de diversiones para niños, para adultos. Tenemos playas, tenemos, playas no, tenemos lagos. Y tenemos muchos, muchos lugares y actividades de entretenimiento, pero quiero que sepas que la vida nocturna aquí en Columbus, Ohio, termina muy temprano, ya que los lugares de expendios de bebidas alcohólicas y los restaurantes no son cerrados tan tarde como en otros estados. Entonces es muy importante que lo tengas presente. Aquí se da una vida como más, lo que digamos, familiar. Si usted quiere emprender, progresar, tirar hacia adelante y tener un mejor futuro y digamos que una vida muy tranquila, muy tranquila, este es el estado ideal para usted venir a vivir. Ya que no es un estado, digamos, de muchos escándalos, de mucha música, de mucho ruido. Aquí es un estado muy tranquilo, por lo que la vida social es algo muy tranquila y muy familiar. Número nueve y muy importante, ayudas. Que si existen ayudas aquí en Columbus, Ohio, pues por supuesto. Existen ayudas en diferentes iglesias sin fines de lucro. Existen ayudas en todo el estado de Ohio, pero hay que saber buscarlas. Existen lo que son los bancos de comida. Hay muchas instituciones que ayudan con la renta. Hay muchas instituciones que ayudan con ropa, con calzado, con muchísimas cosas. Solo que hay que saber que buscarlas. Hay instituciones también que ayudan para personas que recién se acaban de mudar con algunos trastes, como digo yo, o algún inmobiliario que vayan a necesitar para sus hogares. Claro que sí, que aquí en Columbus, Ohio, existen bastantes y numerosas ayudas. Solo hay que saberlas buscar. Renta, tema renta, señores. El tema renta es súper importante en estos momentos, ya que en todos los Estados Unidos la renta ha aumentado bastante. Aquí en lo que es Columbus, la renta en comparación del 2021 al 2022, que es el año en el que estamos, la renta ha aumentado un 27%, pero todavía sigue siendo un lugar todavía costeable y que podemos sostener en donde podamos, señores, tener una buena calidad de vida con nuestras familias y también tirar hacia adelante y mirar hacia el futuro. Usualmente, cuando usted viene a Columbus, Ohio y renta un apartamento, no deberá de preocuparse por lo que es, digamos que la nevera, la estufa, el microondas, el lavaplatos, ya que en muchos apartamentos esto lo tienen incluido y depende del apartamento que a usted le toque, entonces también va a tener lavadora y secadora, pero muchos de ellos tampoco desafortunadamente lo tienen, pero en muchos sí. Y lo primero, lo primero que usted debe de preocuparse cuando usted renta es por un sitio en donde dormir y alguna mesita donde comer, porque ya lo otro es básico. Número 11 y es la educación. La educación aquí en Columbus, Ohio, para nuestros hijos es muy buena. Lo que digamos que contamos con muchas escuelas públicas y también con escuelas privadas, pero la mayoría de las escuelas aquí en Columbus, Ohio, son públicas y de manera gratuita. ¿Qué cómo es eso del tema de los libros? Aquí se les regalan los libros a nuestros alumnos y también ellos pueden contar con lo que es la librería o biblioteca en el momento de realizar ciertas tareas. La educación para mí es muy importante para nuestros hijos, así es que he dicho en otros videos de que es muy importante la zona y el área en donde vayas a vivir porque de ella va a depender la escuela a la que vayan tus hijos. Mientras mejor sea el área, entonces mejor va a ser la escuela que le corresponda. El tema de transportación para las escuelas de Columbus, Ohio, también es gratuito. Se le asigna una parada y un autobús a lo que es tu hijo. También ellos miden lo que es la distancia, la edad y todas esas circunstancias que van a determinar si se le puede dar el transporte escolar a tu hijo, sí o no. En la mayoría de los casos, los estudiantes de Columbus, Ohio cuentan con lo que es el transporte gratuito. Las clases cada año por lo regular inician desde el 20 de agosto en adelante. Ya digamos que nuestros estudiantes iniciaron el 26 de agosto lo que son sus clases en el distrito escolar para las escuelas de Columbus y en otros distritos iniciaron lo que es un poquito más antes. El tema educación para los adultos también es muy bueno y del que quiero hablar. Aquí en todo el estado de Ohio existen clases gratuitas, señores. Las dan en escuelas en la noche. Las dan en iglesias también. Solo es saber buscar. Usted pone ahí en su internet. Búsquela en la internet. ¿Cuál es la escuela que le corresponde a su área? Ponga escuela ESL o clases gratuitas de inglés. Solo es buscarlas porque están en todo el alrededor de este estado de Ohio. Y por último, número 12, pero no menos importante, la economía. ¿Cómo es la economía de aquí de Columbus, Ohio? Digamos que contamos con una economía muy buena en donde se mueven diversos tipos de negocios, diversos tipos de sectores. Digamos que está el sector de warehouse, están las personas independientes, está el sector comida y bebida. Están diversos sectores, por lo que digamos que cuenta con una economía sólida y que le permite a las personas crecer, innovar, emprender. Este es uno de los estados y ciudades que yo diría que le oferta a las personas que quieren emprender un campo abierto y la diversidad, la diversidad en cuanto a emprender económicamente es... No le puedo explicar por qué es una... Es muy importante que sepas que a pesar de la inflación y de los momentos de incertidumbre que en la economía vivimos, este es un estado y una ciudad ideal para crecer y para emprender. Y esto ha sido todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Te invito a que lo hagas en este momento. Vamos, suscríbete, dale like al video, comenta, comparte y sobre todo aquí en la caja de comentario es muy importante que me dejes saber qué tal te ha parecido este video. Si aún no me sigues en redes sociales, sígueme en Instagram como Jennifer Planet Blogs. Se despide de ustedes, su amiga de siempre, Jennifer Planet. Bye, bye.